Esto es Cabildeo Digital. Hola a todos, bienvenidos. Aquí comienzan las noticias de último momento. Cacho Herrera, bienvenido. ¿Cómo está? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Esperanzados Amalia, porque ha llovido en Santa Cruz esta madrugada. Y la verdad esto, ojalá, continúe para que se disipe la humareda que está envolviendo a esa y a prácticamente todas las regiones del país. Y el presidente Arce con sus 17 ministros en una gran comitiva irán a Santa Cruz a ver cómo la lluvia apaga el fuego. En La Paz, brutal represión, brutal represión contra un grupo de jóvenes que había salido a marchar exigiendo medidas en contra del incendio y que se derroben las cinco leyes incendiarias. Un muchacho quedó casi en condición de cacerola. La cantidad de perdigones que recibió en la espalda es tremendo. Bueno, a esto una noticia económica impactante. El gobierno firmó un acuerdo para la explotación del litio o del uranio con la empresa rusa Uranium, una empresa que había sido inhabilitada por no cumplir los requisitos. Esto y más. ¿Qué es eso de más? Que Agustín Zambrana estará con nosotros despuésito de media hora, más o menos. Cacho, ¿por dónde arrancamos? ¿Te parece, Mario, por el tema de los incendios que siguen preocupando al país? Como tú dijiste, el presidente, el vicepresidente y los 17 ministros que componen el gabinete del órgano ejecutivo se trasladan a la ciudad de Santa Cruz. Imagínate, ahí son solamente 19 personas. Si a eso le sumas los edecanes, el personal administrativo. Bueno, caramba, se hace una delegación bastante voluminosa que se dirige a la capital cruceña a encabezar el combate a los incendios forestales. El presidente anoche escribió un post en su cuenta de X, dando cuenta de que están llegando más bomberos, esta vez de Venezuela, y un helicóptero de Uruguay. Lo que no hay hasta el momento, Amale, y todo el mundo está reclamando, son los aviones cisternas, estas naves de alta capacidad que provocarían que rápidamente queden sofocados algunos incendios en el oriente del país. Hasta el momento no hay los aviones cisterna. Nos han dicho desde la Casa Grande del Pueblo que siguen en los trámites y que no hay una fecha definida para el arribo de estos aviones cisterna. El presidente ha mencionado que se va a llevar una especie de contenedores, Amale, no entendí muy bien, porque parece que son como unos contenedores pequeños con capacidad de almacenaje de una buena cantidad de agua, y eso va a ser regado a través de las naves que tienen en este momento las Fuerzas Armadas, esperando seguramente que luego lleguen los aviones cisterna. Así están las cosas, me imagino que se van a instalar, habrá alguna reunión de gabinete extraordinario en la ciudad de Santa Cruz, pero mientras esto sucede, Amalia, a las tres de la mañana más o menos se precipitó una lluvia intensa de corta duración, pero que ha generado esperanza en la gente de que sea esa la manera en la que se disipe la intensa humareda que rodea a toda la región cruceña. Y las campañas de solidaridad realmente se han multiplicado, Amalia, se han multiplicado, y entonces todo el mundo está recolectando ayuda, equipamiento, medicinas, tanto para las víctimas, para los afectados de los incendios, como para los bomberos, estos héroes que están en la primera línea del combate a los incendios forestales. Este es el panorama en general, Amalia, de lo que está sucediendo con los incendios forestales en el país. En Santa Cruz, médicos y veterinarios movilizados para ayudar a todas las personas que así lo requieran. El tema es que los incendios no están alrededor de Santa Cruz. Santa Cruz está afectado por la humareda. Hay que ir a la provincia, hay que ir donde están los bosques de la chiquitanía, que es donde sigue ardiendo a San Matías, ¿verdad? El presidente llega cuatro meses después, cacho, es algo terrible. Además llega con parafernalia, ¿no? Para decir, aquí estamos, vamos a encabezarla. Por favor, que van a encabezar el entierro de millones de animales, ¿o qué? ¿No? Ojalá le entreguen al presidente. Ahí están todas las cenizas de todos los animales. Que él dejó que mueran. Que él no hizo nada durante cuatro meses. Bueno, pero de esto estaremos hablando con Agustín Zambrana para ver qué es lo que dice, cuál es la repercusión en Santa Cruz. A propósito de esta presencia que yo intuyo hoy, hoy en día, después de los resultados, cacho, es más molesta que bienvenida. Tengo esa impresión, esa impresión. Totalmente de acuerdo contigo, Amalia. Realmente la gente no se va a tragar este cuento de que va todo el gabinete, toda la alta cúpula del órgano ejecutivo a comandar las labores de sofocación de los incendios. No, no se va a tragar este cuento, Amalia. Hay mucho dolor. Anoche se unieron en una campaña conjunta, Amalia. Disculpa, por favor, que haga mención a este temita. Pero Farmacorp se ha unido con la red 1 de Bolivia y han mostrado un video, Amalia. No, es realmente, es el dolor más grande que puede sentir. Bonitos calcinados, como queriendo escapar seguramente del fuego, pero ahí, con las manitos abiertas, petas, le llaman ellos las tortugas, totalmente calcinadas, otros animales, los pajaritos igual. O sea, es como si una cortina de humo les hubiera llegado y los ha dejado ahí, ahí, tendidos, calcinados. Realmente, esto no tiene nombre, Amalia. Esto se pudo, se pudo contener, se pudo prevenir y no se quiso hacerlo. Caramba, no sé qué pasa con el poder en nuestro país, que lo último que piensan es en la naturaleza y en la gente. Y chicos, Amalia, jovencitos, la mayoría, niños, Amalia, niños. Había niños en una marcha anoche que se desplegó hacia la plaza Murillo que se desplegó hacia la plaza Murillo. Pero, esperemos, démosle un espacio importante a esto, Cacho, con un punto aparte. Terminemos con lo de el viaje de Arce a Santa Cruz. Disculpa que te corte. ¿A la campaña? No, lo que creo es que yo diría que Arce lo salva a la campana porque empieza a llover. Recibió otro informe de otras localidades que estaban, pero con olas de fuego arrasando todo, ya entrando a las casas y de repente cae una torrencial lluvia como si el cielo se apiadara de Santa Cruz. Me parece que, pues sí, que es esas lluvias como una campana en un cuadrilátero que podría salvar a Arce. Pero, bueno, esperemos. El país ha reaccionado, no solamente la población de Santa Cruz, de Pando, de Beni, pero todo el país se ha conmovido. Inclusive, han habido incendios en el parque Tunari, en Cochabamba, y ya ha salido la población a sofocar el fuego. Pero no vas a esperar que lleguen los bomberos o la comisión del gobierno. Una movilización extraordinaria, Cacho. Ahora, parte de esas movilizaciones es lo que ocurrió anoche. Quisiera poner punto aparte para que, por favor, nos cuentes qué pasó en La Paz. Muy bien, Amalia. Antes de entrar a este detalle, déjame decirte a ti y a los amigos que nos están viendo que ya son cinco de los nueve departamentos que tienen incendios forestales en su territorio. Estamos hablando de Santa Cruz, que es el más afectado. Le sigue Beni, Pando, Cochabamba, como tú has dicho, con este incendio forestal en el parque Tunari. Pero también La Paz. Hay quemas, al menos en tres comunidades del cantón de Chicaloma, en el municipio paseño de Irupana. Entonces, ya comenzaron también los incendios, producto de los chaqueos. Porque, Amalia, a partir del 15 de septiembre de este mes, tenían que volver a autorizarse las quemas, entre comillas, legales. El gobierno, quizás con buen criterio, dispuso ayer, a través de un decreto, que se amplía la pausa ecológica y ambiental de carácter indefinido para evitar que se produzcan estas quemas ilegales, los chaqueos, que hubieran metido gasolina al fuego a partir del 15 de este mes. Entonces, con este contexto, anoche sí hubo una marcha en La Paz. Se decía, Amalia, la mayoría eran jovencitos, universitarios, me imagino que algunos colegiales, y había niños, niñas, que marchaban pidiendo que se abroguen el paquete de leyes incendiarias. Porque se declara pausa, se hace cantidad de cosas, pero las leyes siguen intactas, las leyes incendiarias aprobadas en el régimen de Evo Morales. ¿Qué hizo la policía? Los reprimió. O sea, les llenó de gas en una esquina, sobre todo en la esquina de la calle Comercio y Colón, en el ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los gasificó, no tuvo contemplación si eran niños, si eran jóvenes, no, los gasificó tremendamente los policías, y luego empezó a disparar balines. Había un muchacho que era una especie de líder de la movilización, en cierto momento, porque todo esto además lo mostró en vivo, la red Bolivisión, se sacó la colera, se trepó a una de las barras de los policías, y a arrengar ahí a los muchachos para que se exija la derogación, la abrogación de estas leyes. ¿Qué hizo la policía? Le disparó. Cuando lo detuvieron al muchacho, la espalda la tenía como una especie de colador llenito de impactos de los balines disparados indiscriminadamente. Imagínate si uno de esos balines llegaba a un niño, al rostro de uno de estos muchachos, fue impactante, lo metieron a una camioneta y rápidamente lo llevaron, seguramente, hacia la fuerza de anticrimen de La Paz. Y mientras esto ocurría, Amalia, dentro del perímetro de La Plaza Murillo, sentaditos, yendo de palco, tomando sus matecitos, los arsistas que están en vigilia, ya por segundo día, aquí en el Centro Político de La Paz. Imagínate, a los activistas, a los que defienden la naturaleza, a los que están reclamando la abrogación de las leyes incendiarias, represión, gasificación y disparo de balines. Y a los arsistas, protección, no les hacen nada, están ahí sentados. Esta mañana, como gran cosa, apareció un grupo de policías a decir que estaban ahí vigilando el edificio de la Asamblea Legislativa, pero no les hacen nada. Es más, les han dado baños, comedor, muchas, muchas comodidades para que puedan cumplir su vigilia tranquilamente. Así es el doble rasero del gobierno y de la policía en este tema mayor. La detención de este joven es absolutamente ilegal. No hay razón para que detengan a un joven que está marchando por cualquier causa. Pero marca la pauta de Arce. Arce va a ser violento, represor, igualito que Nicolás Maduro. no va a permitir, Cacho, ni un margen, ni un milímetro. Es obvio que a los arsistas los están bancando con nuestra plata porque les están pagando casa, comida y viáticos. Casa y comida en la Plaza Murillo. Ellos son dueños de la Plaza Murillo. Nadie más se puede acercar a la Plaza Murillo. Lo que ha ocurrido ayer es un atentado al derecho, a la libre expresión y a la movilización. Entonces, tenemos que salir en defensa de estos muchachos porque ¿cómo se van a oponer a una marcha que pide sofocar el incendio? Terrible. Bueno, ¿alguien toca nuestra puerta? Agustín Zambana, bienvenido aquí a las noticias de último momento. Cuéntenos, ¿lovió en Santa Cruz? ¿Cómo está el ambiente, los incendios? Amalia, muy buenos días a tu persona, Cacho, a todo el país. Estamos algo aliviado, Amalia, algo aliviado. Trece comunidades nos acaban de pasar en esta mañana de jueves que ha llovido. Creo que nuestro creador está empezando a escuchar nuestra plegaria y bueno, y lamentablemente un gobierno que no ha logrado dar pie con bola y tengo entendido el gobierno está llegando recién hoy día a querer gobernar desde aquí y tratar de hacer algo, pero creo que ya es muy tarde para poder ayudarnos. Pero bueno, estamos esperando que se haga el milagro más grande que es acabar la zona este, que ahí los fuegos están muy incesantes y no paran Amalia y Cacho. Precisamente sobre ese tema, querido Agustín, ¿cómo ves tú la reacción de la gente cuatro meses después, gabinete en pleno, una montonera de gente que se está yendo a Santa Cruz, dicen a comandar las labores de combate al fuego? ¿Cómo estás recibiendo la gente, tú que estás allá, este traslado de la cúpula del órgano ejecutivo? Bueno, primero de que la gente no le cree al gobierno, y no es porque sea del más o del menos, y ese es un problema serio, han roto el pacto social de Bolivia ellos mismos, y hoy día la gente no le tiene confianza a los gobernantes y peor aún al gobierno central, entonces la gente vio que no hubo atención y como todos los años, Cacho y Amalia, ha tenido que el ciudadano con sus comunidades salir a defenderse de esta situación, y es por eso que hoy día el gobierno al llegar nadie lo aplaude, vos has visto cuando llegaban de la guerra iban a llegar los Césares con las legiones romanas, los aplausos se daban llegando al Coliseo Romano o saliendo de él, hoy día nadie quiere saber de ellos porque lamentablemente como lo dijiste cuatro meses que nos han dejado a Santa Cruz y a todo el país incendiándose. Amalia. Esperemos la reacción de la población, ¿no? Cuando, ojalá lleguen a las regiones más afectadas, en fin, y vean lo que han hecho, porque ellos son coautores, me parece, ¿no? De haber dejado que las llamas devoren absolutamente todo lo que encontraron a su paso. Sí, Amalia, porque el 30% de los incendios está confirmado por organismos técnicos serios que ven el medio ambiente, han dicho que son en reservas forestales y las reservas forestales por ley están en tuición y control del gobierno nacional. Entonces, ellos han podido parar esta situación, pero no tienen intención. Dos, hay un decreto supremo del año 2009, si no me equivoco, que permite los asentamientos y hay un fondo compensatorio incluso que les da dinero para hacer asentamientos en un lapso de tiempo y es ahí de que los interculturales se han apropiado de todo y también hay vivos de que han aprovechado toda la vorágine y han empezado también a hacer sus quemas internas. Yo dije algo el otro día, vale, cacho, hay productores masistas y ustedes saben que yo con el más no comulo, pero hay productores masistas que están sufriendo y no queman su tierra y están desesperados buscando ayuda y diciendo yo no voy a quemar mi tierra, mis zonas de producción porque sé que no me va a ir bien posteriormente. Entonces, esto es un tema geopolítico que lo ha ocasionado el MAS, que lo ha ocasionado la política de destrucción y que ya sabemos se tienen que abrogar de estas 12 leyes mínimamente en los próximos 60 días siete leyes se tienen que abrogar, las otras las debatiremos derogación como pero esto es ya no se puede más Amalia, son cinco años de una perdón, diez años de una trajota pero cinco años que esto es más violento, más agresivo y hoy lo que más me da pena somos la vergüenza internacional que hoy somos el centro territorial más quemado del país. A mí me da vergüenza, yo no tengo un metro por si acaso de tierra productiva pero me da vergüenza que mi Bolivia ahorita esté a nivel mundial es reconocida como el primer centro de fuego del mundo es una pena. Sí, y doctor, mientras se incendiaba el país un gobierno que no hizo nada es impresionante es impresionante en cualquier lado pues las acciones son inmediatas para parar el avance del fuego cuatro meses no hicieron nada. y si hicieron algo Amalia si hicieron algo hicieron 122 contratos en línea en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas desde el mes de cuyo contrataron y ¿sabes para qué? para hacer informes no para ir a atacar en los lugares de conflicto de quemas dos siguen gastando 33 millones de bolivianos en sueldo y salario en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua entonces esto no va a parar ¿por qué? porque ellos le encontraron al negocio no les importa es más esta movida que ha venido el gabinete Tenerlo por seguro en Ñaupe ha empezado por algún lado le están sacando ahí para poder evidentemente ver dónde se melean 5 o 10% para poder ellos metérselo porque saben que ya se están de ida no les queda mucho tiempo así que van a melear por donde puedan Amalia ¿qué sabes de los intercultores interculturales que los agarraron con los carburantes en la mano no sé te acuerdas encontraron a un grupo que tenían los turriles ahí para incendiar y los agarraron los únicos detenidos de esta catástrofe ¿qué pasó con ellos? a mí me da pena por dos motivos primero porque al comienzo es el MAS la mafia del MAS que los obliga a hacer esto hoy día se está volviendo ya una cultura desde hace unos años que los interculturales se han convertido también en una mafia porque antes los obligaban a hacer esto si querés que te demos posteriormente tierra y productos para poder generar la tierra hoy día ya ellos han entendido el negocio y se ha creado una cultura de que los interculturales ¿qué hacen? incendian algunas hectáreas asientan después en esas hectáreas y jurídicamente el INRA se las entrega en posesión y se empieza a hacer el avasallamiento de estos territorios esto no solo ocurre en Santa Cruz está ocurriendo en Cochabamba tengo entendido en Potosí y en Oruro no sé si en La Paz aún no tengo el conocimiento pero en estos lugares está confirmado así que la ley tiene que cambiar Amalia ese decreto que es un decreto maldito que le otorga el derecho al avasallamiento a la persona que le da la gana tiene que derogarse también abrogarse bueno te cuento que anoche un grupo de ciudadanos la mayoría muy jóvenes salieron en La Paz a exigir la abrogación de estas leyes les dieron pero terrible una represión que fue brutal descontrolada ¿sabes? exagerada parece que el gobierno va a Santa Cruz a hablar de que va a sofocar el incendio y aquí reprime con una brutalidad pero desmedida a los jóvenes que están pidiendo que separen estas leyes que permiten los incendios ellos ya fueron yo creo que hoy día Amalia hay que atacar dos temas de fondo uno el problema que hay que abrogar ocho leyes y yo creo que hay que derogar cerca de cuatro o cinco leyes posterior a eso es un análisis técnico de debate que hay que hacerlo yo creo que el segundo paso es de aquí en adelante cómo empezamos a trabajar ser amistosos con el medio ambiente y con la producción que necesitamos de la seguridad alimenticia los bolivianos ese debate es una segunda fase y eso no lo tenemos que hacer con estos maleantes que están hoy día generando este conflicto ¿por qué? y ahí termina la parte porque ellos están haciendo negocios con todo eso para apropiarse tierra hoy día hoy día se habla que el hijo de Luis Arce tiene tierra en el oriente boliviano y se habla que mucho de la cúpula de la mafia tiene hoy día tierra en todo el territorio nacional entonces en su debido momento con un buen procurador con un buen fiscal general con una justicia que no esté de prostituta del poder de turno vamos a identificarlo todo y tenerlo por seguro se va a revertir cada metro cuadrado que se robaron estos maleantes y sinvergüenza hoy día en nuestro territorio nacional eres optimista ¿no? ¿crees que Arce se va a ir? ¿crees que Arce se va a ir? se va a ir ténganlo por seguro él él quiere ser el nuevo Maduro pero es un tipo hasta Maduro es más inteligente que él Arce es un tipo yo lo he dicho públicamente es un tipo limitado en sus capacidades intelectuales es un tipo que netamente va a usar la fuerza pero no te olvides que el boliviano ante la fuerza si se une hoy día ellos han sido inteligentes han atacado a Santa Cruz después a Potosí ayer a La Paz pero cuando todas las corrientes ciudadanas se fluyen y dicen hasta aquí llegó tenerlo por seguro lo obligan a Arce de que tenga que cumplir con lo que dice la ley yo soy optimista Amalia es más hoy día el gabinete está partido nosotros lo hemos publicado está partido enterito ministros haciendo lo que le da la gana algunos ministros ya pensando en irse de bajada porque ya han visto que el barco se hunde y hay divisiones internas el que lo sostiene esto evidentemente es el mediocre y de capacidades limitadas como Luis Arce Catacol para tener claridad sobre lo que estamos hablando Amalia Agustín voy a hacer referencia al paquete de leyes incendiarias que hay que abrogar estamos hablando de las leyes 337 502 y 739 además de la 952 aprobadas entre 2013 y 2017 pero además las leyes 740 y 741 aprobadas en 2015 y las leyes 1171 y 1098 aprobadas entre 2017 y 2018 a esto se suman dos decretos incendiarios el 3973 y el 4334 emitidos entre 2019 y 2020 son este paquete de normas incendiarias que hay que abrogar que hay que anular para salvar la biodiversidad en nuestro país en total ¿cuántas son cacho? estamos hablando de 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8 leyes y 2 decretos supremos 8 leyes y 2 decretos supremos esta es una sistematización de la colega periodista de Cochabamba Mónica Braycon Messenger sí perdón 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 tú que eres optimista ¿crees que Arce mantenga un porcentaje alto de simpatía en la población ¿crees que todavía alguien lo apoya? no no Luis Arce está con 4% de intención de voto los números que nosotros tenemos es 4% de intención ha bajado entre 5 y 7 puntos en los últimos 60 días su aprobación de gobierno está en 8% te soy sincero la última vez que se vio ese número fue Gonzalo Sánchez Lozada el año 2003 cuando dejaba el poder en octubre a inicios de octubre antes de entrar en la semana de octubre negro Gonzalo Sánchez Lozada estaba con 14 13% se termina yendo del gobierno con 7% entonces Luis Arce está a 1 o 2% de ya estar como Gonzalo Sánchez Lozada que yo creo que se va a dar en este próximo mes ¿por qué? porque se anunció ya lo de los ponchos rojos otros grupos sociales que van a salir a las calles y lo que me acabas de mencionar ya grupos ciudadanos que están siendo apaleados en las urbes de todo el país ¿no? Disculpame que te pregunte pero ¿cuál es tu fuente? ¿Quién hizo esa encuesta? Nosotros tenemos estudios propios Amalia desde hace 4 años en el búnker son estudios propios son estudios que nosotros mismos los financiamos y que venimos actuando en base a esos estudios y hemos visto que lamentablemente el deterioro del país es ya de caída libre es más a veces dicen uy ustedes son muy exagerados nos traen nos traen el apocalipsis nosotros cabalmente cuando hablamos de la caída del dólar que recuerden se empezaron los acosos a nosotros los juicios a Virginio las investigaciones a mí con la ASFI etcétera fue porque ya veíamos el deterioro económico a través de estos estudios que hacemos la gente el ciudadano es muy perceptivo y sabe lo que está sucediendo y hoy día nuestros estudios nos demuestran que lo más grave que han perdido ellos Amalia no es ni la intención de voto ni tampoco la aprobación del gobierno lo que han perdido es la credibilidad y eso según nuestros análisis y nuestros asesores y consultores no la volvés a levantar la credibilidad una vez la perdés se acabó y Luis Arce perdió el rango que el permitido que es 20% de credibilidad mínima la perdió a principios de este año ya la había perdido y mirate Cabalito ya se vino abajo a partir de este año sí después de su informe a la nación que no dijo nada este y con los incendios yo creo que no sé si tan bajo 4% no me parece que estás exagerando Agustín pero en fin no crees que esta caída de Arce la capitaliza Evo Morales quien la capitaliza no a ver yo creo que la capitaliza el indeciso hoy día la capitaliza el indeciso evidentemente Evo Morales está haciendo todos los esfuerzos para capitalizarlo pero también nuestros estudios reflejan que el movimiento del socialismo el modelo plurinacional tiene un tope ese tope ha ido bajando porque la gente se ha dado cuenta que el modelo sirvió para el saqueo y para el robo y para la corrupción mucha gente se ha ido saliendo y se ha ido al indeciso te soy sincero no tiene una preferencia ni por un bloque hoy día emergente ni por un bloque tradicional por eso nosotros del búnker hablamos todo el tiempo de la unidad hay que hacer unidad es la única forma de vencer a esta situación y en esa búsqueda unidad si te lo digo los indecisos han dicho si hay un proceso unidad si hay una claridad y una firmeza al poder mostrarle un gobierno a la gente que ataque la corrupción que ataque el estado de derecho la institucionalidad y sobre todo la economía con esos cuatro capitalizas totalmente a esos indecisos que ha ido perdiendo el movimiento al socialismo una consulta última Agustín se está planteando en Santa Cruz que se conviertan los actos por la efeméride cruceña en un cabildo en una acción de protesta ante la inacción del gobierno ante esta gravedad que están sufriendo por los incendios forestales por la crisis económica tú como líder regional consideras válida esta propuesta te sumarías a que el 24 de septiembre en lugar de celebrar se haga un cabildo como los que suelen hacer allá en Santa Cruz Cacho yo creo que toda manifestación ciudadana en la calle es legítima y además es necesaria cuando tener regímenes de dictadura que están con mano totalitaria y que no escuchan al pueblo el cabildo para nosotros es lo último que existe porque es la voluntad ciudadana que llega a todos los rincones del país yo estoy de acuerdo hay que hacer un cabildo ahora mira cómo es el desespero Cacho no la tengo clara para qué llegaríamos al cabildo no la tengo clara porque estoy desesperado porque hoy día quiero que se acaben los incendios quiero que se abroguen esas leyes quiero que avance la tranquilidad para poder empezar a prosperar entonces por eso te digo echémosle al cabildo pero no tengo todavía la sustancia política social para decirte hagamos esto en el cabildo va a ser muy desesperado yo creo que el trabajo que hay que hacer de fondo en nuestro liderazgo hoy cruceño y a nivel nacional es ponernos de acuerdo y hacer un cabildo nacional ya de una vez por todas y decirle se abrogan estas leyes uno se hace esto de aquí en adelante dos se reduce el gasto público en esta pavada y se asigna para lo que es prevención del tema medioambiental de ahora en adelante y otras medidas más que creativamente las podemos hacer y hacer un cabildo nacional Cacho y Amalia y con eso después llevarlo al parlamento y el parlamento decirle ustedes acá están lo que el pueblo quiere si no va a ser también algo simplemente al aire como ya nos han demostrado muchos cabildos que no se cumplen las cosas pero sé que es una manifestación ciudadana que hay que hacer en conclusión estoy de acuerdo pero quisiera que lo organicemos mejor querido Cacho y Amalia si yo creo que esto de la abrogación de las leyes es una bandera esencial ahí el evismo no se sumará a comunidad ciudadana y a cremos ahí va a haber una división porque son las leyes del evismo Bella Pita te quiero preguntar Agustín ha habido una firma de un convenio político entre Vicente Cuellar de Santa Cruz con Juan del Granado en La Paz ¿qué te parece este acuerdo? Juan del Granado le llama el polo ayudante un polo de unidad un polo de unidad ¿y en qué quedó todos los afanes que se estaban gestando en Santa Cruz de por lo menos abrir una discusión en un núcleo de varios precandidatos para ver cuál será el posible mecanismo de búsqueda de un candidato unitario ¿en qué quedó todo eso? primero yo creo que se ha avanzado en la unidad tenemos nuestro tercer encuentro que va a ser en el Beni el 28 de septiembre está confirmado ya hemos tenido dos encuentros uno en Oruro y otro en Santa Cruz Vicente me llamó en estos días me dijo Agustín estoy procediendo a esta firma yo le dije es algo individual o estás en representación del grupo que no Agustín es totalmente individual en mi estrategia mía de engrosar mi situación de liderazgo yo le dije si es que vos lo ves conveniente échele compadre si usted está de acuerdo métale nosotros creemos en una unidad que tiene que ser de la ciudadanía y si los actores políticos tienen que ir participando de la unidad como siempre le hemos dicho como obreros de esta gran construcción no estoy diciendo con esto que está mal lo que ha hecho Vicente tampoco estoy diciendo de que está bien porque no conozco las condiciones del arreglo yo si digo Amalia y Cacho todos los esfuerzos por la unidad son válidos segundo ahora las formas en cómo te vas a unir es lo importante que seguramente en las próximas horas sabremos las condiciones de ese acuerdo de unidad que ha tenido Vicente con Juan del Granado y tercero la unidad es posible sigue fuerte sigue engrosando Vicente Cuellar sigue siendo parte de la unidad es posible él mismo ayer y en estos días me ha llamado cabalmente para reafirmar esa figura como otros actores que ya van a ver en los próximos días se están sumando a este gran esfuerzo que no es por una persona en particular hoy día es por una idea de llegar no sé si es candidatura única frente único debatámoslo Amalia porque creo que la madurez más que nunca se tiene que dar mientras vamos avanzando si hoy me decís Autín ¿dónde va a llegar esto? yo te digo Amalia no sé ¿por qué? porque primera vez que la unidad nace de la ciudadanía ahora sí lo que te puedo decir es que el esfuerzo y la estrategia está para que no haya un loco que simplemente crea que es el Mesías y ese loco crea que pueda avanzar solito sin la unidad ciudadana hoy la unidad ciudadana es lo que nos va a llevar al éxito que es a través de las preprimarias que nosotros la llamamos que ya está a punto de parir como decimos acá en Santa Cruz a punto de nacer ¿qué? es lamentador lo que dices ahora me parece Agustín que si Evo Morales de alguna forma se convierte en candidato ahí habrá candidato de unidad inmediatamente si Evo Morales no es candidato habrá dispersión sí sí 100% Evo Morales no puede ser candidato Evo Morales no puede ser habilitado y en ese momento tenés toda la razón el momento si él es habilitado tenés por seguro todo el país se va a unir a las calles para ir a impedir esta situación y para ir a combatirla y lucharla y seguramente en el camino van a salir los líderes o el líder que tenga que encabezar el proceso posterior a ganarse el cato y capitalizar toda esa situación de liderazgo pero yo creo que estamos estamos a dos tres meses de esa situación entramos a un octubre negro nuevamente no sé qué pasó en octubre Amalia y Cacho en los últimos 70 años que nos enloquecemos los bolivianos no sé qué hay en el ambiente en el agua no sé pero en octubre nos enloquecemos los bolivianos y hoy día ya se está visorando que viene un octubre que nuevamente va a ser conflictivo y que yo le pido pues a Dios que no sea somos una sociedad de paz aunque no crean somos una sociedad que sí estamos al borde de irnos a la violencia pero evitamos esos miles de muertos que hay en otras sociedades como mira ahorita Rusia Ucrania Israel Palestina y que se matan y son miles de muertos yo creo que el boliviano todavía valoramos esa situación porque sufrimos mucho en la dictadura de los 70 sí que sea octubre rojo negro pero que no sea sangriento eso es lo más importante bueno yo me despido y te agradezco profundamente Agustín Cachito tal vez a usted le queda alguna pregunta adelante todo todo se ha dicho Agustín gracias por la autenticidad de decirnos que no se sabe que va a pasar en las próximas semanas con esto de la unidad pero también con lo del cabildo solamente quiero despedirme con un dato adicional Amalia Agustín es una declaración del ministro de defensa don Edmundo Novillo que está anunciando está advirtiendo con detener a bomberos voluntarios dice él que estuviesen provocando incendios en el oriente del país imagínate a los bomberos a los que están yendo a combatir el fuego además lo hacen a donor no nos deciden un solo centavo de paga por su sacrificio ahora les llega esta advertencia del ministro de la defensa que dice que algunos van a ser detenidos porque saben que están provocando incendios la verdad estamos en el país de los revés las cosas están funcionando de distinta manera gracias Agustín por tu tiempo Amalia ya hemos concluido con la entrevista con Agustín muchísimas gracias querido Cacho Amalia chau chau entramos a el panorama económico Cacho la noticia más importante tiene que ver con un anuncio del gobierno el propio presidente Luis Arce Catacora ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con la empresa rusa Uranium One y que han firmado un acuerdo para la explotación de litio este acuerdo será dirigido al parlamento para que el parlamento lo avale a ver si el parlamento en ese caso puede haber la letra chica la grande y la chica porque no se sabe cuáles son las condiciones quién va a financiar si va a ser la construcción de una planta o la construcción de una planta manejada por la Uranium que sabe de Uranium pero no sabe mucho de litio pues todos esos detalles que no son detalles sino que son la esencia de un contrato son las cosas que quisiéramos saber lo interesante de todo esto es que ya en julio pasado denunciamos que la entonces presidenta de ILB había hecho una licitación la licitación venía de enero y se conocieron los resultados de la licitación era una licitación para la contratación de empresas que puedan aplicar en siete distintos salares en Bolivia que se puedan adjudicar alguno de los salares o parte de esos salares para la aplicación de una nueva tecnología a la explotación directa de litio ya no a través de las piscinas de evaporación etcétera y entonces en junio Carla Calderón la entonces presidenta que cae por esto publica la lista de 21 empresas entre habilitadas y no habilitadas entonces está la lista podemos volver a publicar ese informe oficial de ILB de la empresa estatal de litio y las dos rusas quedaron afuera no sé si te acuerdas Cacho entre ellos la uranio porque no cumplía las condiciones técnicas legales etcétera etcétera quedó inhabilitada ni bien se publicó esto dos días después este informe es retirado de la página oficial de ILB porque en ese interín Arce viajó a Rusia y llegó el acuerdo con Putin ahí está el abrazo entre ambos la estrechada de mano en la que se hizo un acuerdo de entregarle a las empresas rusas estos contratos a cambio del diésel después negaron que Rusia les iba a mandar diésel negaron negaron hasta que se hizo evidente que llegó el diésel y luego llegó el acuerdo con uranio a pesar de haber sido inhabilitada bueno y mientras eso pasaba pues destituyeron a Carla Calderón y han posesionado a Omar Alarcón que rápidamente ha firmado el acuerdo con los rusos esa es la historia han contratado a los rusos por razones políticas más que por razones técnicas y Carla Calderón cayó porque había inhabilitado a los rusos Amalia este tema que estás mencionando este dato que estás recordando es esencial cuando se tramite esto a nivel del órgano legislativo porque este contrato de asociación accidental entre ILB y Uranium One Group Uranium no es litio es Uranium One Group tiene que pasar por la asamblea legislativa y es esencial Amalia que los parlamentarios tomen nota de este tema de que fue descalificada la empresa rusa junto con otras y que luego mágicamente apareció otra vez en la lista de las de las empresas calificadas para invertir Amalia 970 millones de dólares casi mil millones de dólares en 30 meses para la construcción de una planta de industrialización de litio bajo la tecnología EDL entonces tiene que haber una revisión minuciosa muy detallada sobre todo de parlamentarios parlamentarias que tienen mucho conocimiento sobre este tema nosotros como ustedes saben amigas amigos hemos decidido como medios digitales Carildeo Digital Datapolis.gov estar a pie juntillas de este tema porque nos parece que nos estamos jugando el futuro del país con el tema de litio así que les pedimos por favor a los parlamentarios una vez que llegue la formalidad cuando se envíe el contrato a la asamblea legislativa diputados senadores senadoras diputadas por favor hacer una revisión minuciosa lo que ha dicho Amalia es un tema esencial como es que una empresa que fue descalificada seguramente por una catalogación una especie de ponderación de su propuesta luego aparece como contratada o queriendo ser contratada por el estado boliviano esto es lo que puedo añadir Amalia respecto a este tema si esperemos ahí está el informe que ya no está en la página del ILB pero nosotros tuvimos la precaución de sacarle una fotito por lo menos y ahí están las habilitadas y las inhabilitadas y las dos rusas quedaron fuera porque no cumplían las condiciones Arce regresó pero con toda la decisión de entregarle el litio a los rusos y a los chinos porque hay la negociación con los chinos con una empresa china muy grande y con los rusos que no tenemos la menor idea si tienen alguna experiencia en litio esta empresa lo que le interesa es el uranio ¿no? el uranio tiene que ver con toda la experimentación con asuntos nucleares ¿no? muy delicado muy delicado y por eso escogen un salario donde se estima que hay uranio eso como dato adicional bueno Cachito creo que hasta aquí llegamos si Amalia si bastantes novedades estaremos muy atentos a lo que suceda en Santa Cruz con la naturaleza y con el gabinete que seguramente ya está en la capital cruceña pero también vamos a ver las repercusiones para ver si este muchacho que ha sido aprendido anoche ha recobrado su libertad o tienen el descaro de querer iniciar algún proceso judicial lo propio que a los bomberos a los bomberos forestales hay que pasarles el dato que ahora están bajo sospecha incluso de ser detenidos aparentemente porque estarían provocando incendios forestales esto realmente ya es inconcebible a manera de parte de nuestras autoridades bueno dicho esto entonces estaremos atentos y nos encontramos en la próxima edición de Último Momento hasta entonces Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente